Con un repaso de las distintas obras que han interpretado a lo largo de 30 años de trayectoria, la Camerata Porteña de Argentina mostró su dominio del tango en la Alhóndiga de Granaditas. En el marco del 44º Festival Internacional Cervantino, el ensamble condujo al público a los orígenes de este género musical, a través de cada una de las piezas interpretadas. El concierto inició con Libertango, una composición de Astor Piazzolla que data de 1933, para luego dar paso a Primavera Porteña, pieza del mismo autor, una de las cuatro composiciones que, en conjunto, integran las cuatro estaciones porteñas. El público suspiró con aire de nostalgia cuando el ensamble tanguero dio los primeros acordes de Invierno Porteño, última composición de Piazzolla, y que se inscribe en el mismo conjunto de cuatro piezas. Con su espectáculo, la Camerata Porteña logró que la tradición musical de los barrios argentinos se instalara temporalmente, pero dejando raíces profundas, en la explanada de la histórica Alhóndiga de Granaditas, en la ciudad de Guanajuato. Con información de Juan Carlos Castellanos, e imágenes de Raúl Monroy, Notimex. Soy solo, canto por el enemigo, que vuelve desde el más allá.